Este es mi primer video para el canal, si quieren suscribirse pues metanse en la caja de comentarios y suscríbanse si no, denme una pregunta a ver si les gustó o no, al menos denme un me gusta y aquí pueden ver la pieza de mis abuelos. Como ven, es bonita más o menos, esta es la Biblia, este es el armario y ya, eso es todo por hoy, de pronto podemos hacer otro video mañana.